Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, le habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy martes 19 de marzo. Fuertes subidas en Europa, el DAX, el Eurostox, el IBEX por encima del 1% de abundancia y subidas moderadas en Wall Street, pero también subidas y el SP500 que también está escapando en este momento de esta gran zona de resistencias. Aún no es suficiente, pero desde luego lo está intentando. Ojo, desde el punto de vista técnico al lugar en el que está el DAX, ahora mismo, si lo vemos en gráfico diario, está justo apoyándose en la media de 200, que está justo ahí por primera vez desde hace mucho tiempo. No es un rival fácil y pudiera ser que tuviera algún problema que otro en ese nivel. Tenemos al SP500 también rompiendo la zona de resistencias mayores, o al menos lo está intentando, está cerca, como podemos comprobar en este gráfico. Todo parece ir bastante bien. Y los bonos están dejando de actuar como valor refugio, con caídas de 50 puntos en el boom. El oro sube 0,52 porque el dólar no anda demasiado fuerte y el petróleo sube 0,34%. Hay que tener muy en cuenta que con estas subidas, con el stocks 600 en máximos desde septiembre, estamos rompiendo los niveles que alcanzamos tras la jornada de vencimiento de derivados y eso es muy buena señal, poder pasar, ahora que no hay manipulación por los derivados, al alza. Se está considerando bastante favorablemente el hecho de que en la reunión de mañana la Reserva Federal se está casi seguro que va a tener un tono dovis y que va a hablar de un programa para frenar la reducción del balance de la fortuna de activos que tiene. Esto es bastante favorable. También está siendo favorable el hecho de que el dato de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW haya quedado mejor de lo esperado. Este es un mercado que tiene muy pocos datos macro favorables y este dato pues ha venido muy bien, la verdad. El sector de lujo está tirando porque los valores suizos han tenido buenas noticias corporativas y sobre todo quien se ha echado el mercado a las espaldas es el sector de automoción con este subidón del 2,72%, ahí lo tenemos el sectorial en 4 horas, gracias a dos motivos. Por un lado una nota favorable de Merrill Lynch hacia el sector y por otro lado la fuerte subida de Fiat que gana más del 5,4% por una serie de rumores que hay en el mercado de que puede ser comprado por el grupo francés PSA, que es el grupo de Peugeot. Esto es un rumor recurrente, no estamos seguros de que sea muy fiable pero el caso es que está tirando del sector y esto pues también ha ayudado mucho a los índices. La única nota negativa en valores así importantes la da la compañía de telecos francesa Iliad que baja 1,3% después de unas malas previsiones pero como podemos ver su sector no se está viendo especialmente afectado con una subida del 0,88%. Todos los grandes sectores del Stocks 600 están al alza y además del sector de automoción pues llama la atención el de industriales con una ganancia del 1,1% y el de materiales básicos con ganancia del 1,55%. ¡Gracias! ¡Gracias!